La salida en la apertura de este pool de 5 Se abrieron las portezuelas Salió lento el viejo M Rápidamente Punisher En la parte interior hermano mío Salió a presionar en el tercer puesto Viene avanzando por la parte de afuera Abuelito Mambo con el poeta Sol Poderoso avanza en el quinto lugar Después viene avanzando Mayetti Solo más atrás en el último Quedó el viejo M Adelante una cabeza Punisher Adentro hermano mío en 22-4 lo va pasando En el tercer puesto Viene avanzando por la parte del medio Abuelito Mambo Y el poeta en los rieles Está en la cuarta colocación Adelante está Punisher Hermano mío segundo Y el poeta por la parte interior Viene atropellando en el cuarto lugar Quedó Abuelito Mambo Entra en la recta final Adelante se mantiene siempre Punisher hermano mío El poeta por la parte interior Se le viene presentando Punisher se mantiene cuerpo y medio En la parte interior El poeta lo viene atropellando Adelante está Punisher El poeta está segundo Adelante se mantiene Punisher El poeta sigue segundo Adelante Punisher Logró la victoria sobre el poeta Después hermano mío Más atrás llega el viejo M Abuelito Mambo En el último Sol poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!